María Mercedes, pa' servirle a usted, de mi familia me encargo yo. Mi madre no nos abandonó, porque mi padre jamás murió. María Mercedes, pa' servirle a usted, un buen día mi son cambió. Compró un cachito y me conoció, y al morir un montón me heredó. María Mercedes, pa' servirle a usted, que ricos son, el que bailo yo. El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo caliente, mi corazón. María Mercedes, la vida te prenderá, tú ya lo verás. María Mercedes, tu amor me corresponderá, María Mercedes. Mi felicidad del dinero no compró, después al hombre que amo, no lo tengo yo. María Mercedes, María Mercedes. María Mercedes, María Mercedes. María Mercedes, pa' servirle a usted, que ricos son, el que bailo yo. El baile que alivia cualquier dolor, su ritmo calienta mi corazón. María Mercedes, María Mercedes. ¡Suscríbete al canal!